Gran preocupación por la salud de Jorge Real, la palabra tal vez más acertada para referirnos a esta situación es enorme incertidumbre. Hoy llegó Jorge Real en un avión sanitario, allí podemos ver imágenes, no es el avión sanitario que lo trasladó a Jorge Real, pero sí es a modo ejemplificador, allí por dentro se puede ver toda una especie de miniterapia intensiva en donde este hombre viajó, el avión es un avión con corta autonomía por lo que tuvo que parar en dos oportunidades para el suministro de combustible. Llegó al país Jorge Real, estuvimos en comunicación con Morena, a la que se la siente bastante molesta, dice que por favor no hablemos si no conocemos acerca del tema, simplemente estamos compartiendo con vos la información que sí tenemos acerca de la salud de Real y la definición o la información más certera la entrega en este momento mi compañero Diego Estés. Exactamente, 21 a 08, llegó a E6 en avión sanitario, el estado era crítico cuando bajó el avión, así lo reportaba el parte médico del avión sanitario, lógicamente ese parte iba al sanatorio Finoquieto que recibía un paciente en estado crítico a quien se lo sometió a diversos estudios, algunos estudios están sucediendo en este momento, desde el mediodía varios estudios médicos y el mensaje de Jorge Real escrito a varios conocidos, a mí me consta uno que dice estoy bien, está con dificultades para hablar, producto de que estuvo intubado, como lo describió Morena Real, como se lo dijo a Luis, por eso y solo por eso no sale a hablar en su programa, porque era la idea, pero no lo puede hacer porque todavía no está bien de la cosa. Pero estaría en condiciones entonces de hacerlo, por lo que se sabe. De una llamada telefónica, sí. Hasta el momento entonces lo que también sabemos es que existe la posibilidad de que en el día de hoy a Jorge Real le den el alta y que pueda ir a su casa.